Voy a recordar aquel verano Cuando viví yo contigo y sé que Cumpido a ti Y al recordar ese momento Yo me venía de rodir ante ti Lágrima de mis ojos Yo vi rodar dentro de mí Cuando me vi llegar a siempre al mar Pude sentir su amor en mí Solo Jesús me da mi amor Solo Jesús me da el perdón Gracias Señor Por existir Él y Amén 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 Llegar hacia el alma Yo pude sentir su amor en mí Solo Jesús me da el perdón Solo Jesús me da el perdón Gracias Señor por existir El ánimo de mis ojos Yo vi rodar dentro de mí Cuando me vi llegar hacia el alma Yo pude sentir su amor en mí Solo Jesús me da la vida Solo Jesús me da el perdón Gracias Señor por existir Yo pude sentir su amor en mí Gracias Señor por existir Bendito sea el Señor por los siglos